Llega el clon perfecto del Advance SP, llega la máquina que siempre quisiste tener y atentos al final del vídeo porque trae sorpresa. Os presento la nueva RG35XX versión SP, prácticamente un clon mejorado de la mítica Advance SP. Tienen esta pequeña caja blanca clásica de Anbernic y dentro de ella está la consola protegida, pero debajo encontramos el cristal templado que Anbernic siempre suele regalar, el papelito de instrucciones en chino y en inglés que tenéis que leer porque trae combinaciones de botones importantes, salir del juego, salvar partida y en esta cajita pequeña que hay, si lo has adivinado, el cable de carga USB-C. Y ahora fuera protecciones ya se puede ver esta elegante maquinica, color plateado muy brillante. A mí personalmente me encanta, soy muy fan de la Advance SP y en su día jugaba mucho con ella. Y aquí os presento su estuche oficial que lleva un dibujo de la consola en la parte frontal y la cremallera en rojo con el logo de la marca Anbernic. La consola encaja perfectamente en el interior, incluso este estuche le va bien a una SP original. Esta consola tan chula lleva cuatro pequeños gatillos R y L a distintas alturas, un USB-C para cargar batería o conectar un mando o un teclado, una salida mini HDMI para conectarla a la televisión, por la parte de abajo está la salida de audio para conectarle cascos, un slot de tarjetas micro SD para el sistema operativo y otro slot de tarjetas micro SD para juegos o multimedia. Y en el lateral izquierdo están los botones del volumen y en el lateral derecho encontramos el botón de encendido de la consola que también vale de apagado de pantalla y el botón reset. Y por supuesto tenemos los dos leds de estado de carga de batería. Los gatillos de esta consola son de click, son pequeños y no son muy ruidosos. La cruceta y los botones son de click, tal y como eran en la SP original, pero la cruceta es algo más grande. Además la pulsación es un pelín más dura en esta RG35XX. Me gusta mucho el tacto de esta máquina, tiene buena calidad de plástico y está bien pintado, no es de rasca y gana. Y mira ahora, te la comparo con la SP original, qué pasada, son muy parecidas. Pero tienen sus pequeñas diferencias, como que la RG35XX es algo más grande y gruesa que la SP original. Los gatillos de la RG son algo más sonoros que los de la SP. Aquí lo estás viendo claramente, poco se llevan. La de Ambernick es un clon muy detallado e incluso superando a la original. La parte trasera sí que es muy distinta a la original. Y si las abrimos, aquí notaremos mucha más diferencia en el número de botones, en la pantalla. Los botones y cruceta de la Ambernick son algo más duros que los de la SP original. Pero es que es increíble el gran detalle que tiene esta RG35XXSP. Y el peso de esta máquina Ambernick RG35XXSP es de 197 gramos. Y la SP original pesaba 163 gramos, así que muy poco se llevan. Si estás interesado en comprar esta máquina, mira el enlace en la descripción de este vídeo. Esta RG35XXSP lleva por dentro una CPU Allwinner H700 a 1.5 GHz, una GPU Mali G31 MP2, un giga de RAM LPDDR4, una pantalla IPS formato 4 tercios de 3,5 pulgadas, a 640 x 480 de resolución, tiene dos slots para tarjetas microSD, lleva Wi-Fi 5G y Bluetooth 4.2, salida HDMI, sistema operativo Linux y una batería de 3.300 mAh. Al encenderla nos encontramos con el software que llevan todas las Ambernick XXXX. Un software simple y sencillo, pero que van mejorando mucho en cada versión. Tenemos las típicas opciones de ROMs, con muchos emuladores que funcionan por separado, y el apartado RA, RetroArts, que es el que mejor va. Favoritos, buscar, settings... Pero quédate hasta el final porque tienes sorpresa. Y seguimos con la pantalla. La pantalla es IPS, con buen brillo y nitidez, y unos buenos ángulos. La verdad es que se ve muy bien. Y esta SP lleva un altavoz en la parte frontal, encima de los botones Select y Start. Un solo altavoz, sí, pero que tiene más fuerza y más potencia, y se escucha mejor que en el de la SP original. Y ahora vamos con la cruceta. Bueno, al igual que pasaba con la SP original, esta cruceta de pulsadores y con tan poco recorrido, no es que esté muy indicada para juegos de lucha. Me ha costado adaptarme a ella para hacer especiales algo complicados, pero los sencillos salen bien. También puedes probar la cruceta si entras en settings, en el IOTEST. Y comenzamos a analizar la emulación de esta máquina, con los 8 bits. A estas alturas ya sabéis que no hay problemas y van todos perfectos. Quiero destacar el sistema Game Boy, que tiene su propio marco y su efecto de pantalla Retropixel, o el de la Game Gear, con efecto Maya. Los 16 bits van perfectos en todos los sentidos, y es que se ven muy bien en esta pantalla. Y luego tenemos los arcades, que es de mis sistemas favoritos. En la sección Homebrew he visto este curioso Final Fight trucado, que me ha hecho bastante gracia. Aquí puedes disfrutar sin problemas de máquinas recreativas, pasando por CPS1, CPS2 y CPS3. Incluso puedes jugar a arcades verticales si adoptas extrañas posturas. Y ahora viene el Advance, y qué bien hecho está el marco y qué sensación más buena da de estar jugando a la original. Aquí estoy probando este Castlevania, que me pasé en su día muchas veces en la SP original. Me gusta mucho cómo se ve. Y ahora fíjate, la Advance SP original y la Advance SP de Advernic. Prácticamente iguales. Mira las pantallas, una con marco y el otra con el marco ya integrado. Y continuamos con la PS1. Ya te hubiese gustado a ti poder jugar a la PS1 en la Advance SP en aquellos años, ¿verdad? Este sistema va perfecto, sea cual sea el juego. Y lo mismo te digo con la NDS. Va todo muy bien, incluido en los juegos en 3D, sin problemas ni caídas de FPS. Ahora ya vamos a ver qué tal va con la N64. Y recordemos que esto es una CPU H700 y aquí ya empezamos a ver límites. Con juegos fáciles y sencillos no habrá problemas e irán bien. Lo mismo te digo con Ladrincas. Muchos van bien, son muy jugables pero con algún corte por medio. Pero claro, esta CPU ya no puede con los juegos más exigentes. Aún así, tienes mucho título que funciona de manera perfecta. Y vamos con el sistema extra, la PSP. Ya se sabe que estos son los límites, pero aún así, te encuentras juegos como este Ridge Racer, que en general va de cine. El Tekken 5, que también lo mueve bastante decente. Pero ahora te pongo un caso extremo, el God of War. La única manera de jugarlo es con limitaciones, frame skip y quitando cosas. Y aún así, esto ya es forzar mucho la maquinaria. Y estaba probando la salida HDMI, funciona muy bien. Se ve todo perfecto. Le puse mi mando de Xbox conectado por Bluetooth y funciona muy bien. Pero esta máquina viene con sorpresa incluida y aquí te la digo. Y es que el software de Koryki Ed, que ya existe para su hermana RG35XX Plus y XXH, es perfectamente compatible. Así que alucina, porque con esto la cosa sube de nivel. Estamos viendo un Batocera con sus temas, sus listas, miniaturas, minivídeos, con sus marcos, más sistemas todavía. Y sobre todo, con el efecto curvo de monitor que tanto me gusta. En definitiva, estoy impresionado con esta máquina RG35XX SP. Me gustaba mucho la SP original y con esta noto la sensación de que lo es, pero mucho mejor. Su calidad plástica, su cierre, su pantalla y sobre todo, su portabilidad. La doblas y al bolsillo. Es ideal para todo fan de la clásica SP. ¿Alguna vez habías disfrutado de una PS1 o de una Dreamcast o de Arcades en una Advance SP con salida HDMI, Wi-Fi y con Bluetooth? Pues aquí la tienes. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!